Gracias para todos, esperamos que todos hayan amanecido bien, como todos sabemos, la razón de este video es para dar el nombre, como único que, del ganador de la FIFA, que jugó 45-79 en la noche de ayer 18 de marzo, con el semana noche. Les voy a pedir que por favor vean este video desde el principio hasta el final, para que no vayan a sacar conquisturas o prejuicios sin tener el contexto de todo lo que se va a decir aquí a continuación. Como todos saben, el número ganador fue el número 45-79, siendo el número ganador el número 79, pero antes de revelar el nombre del ganador, déjeme contarle una historia que se esconde detrás de este número, y de la persona que se ganó en la noche de ayer 18 de marzo. Hace aproximadamente varios meses atrás, yo cuando empecé esta rifa, en primer lugar, tengo que decir, que cuando yo empecé hace más de un año haciendo esta rifa, dije que yo siempre iba a copiar un número, siempre, siempre, y copia un número al azar, al azar, al azar. El compadre Juan Ramos, que es compadre mío, él hizo una rifa el año pasado de un millón de pesos, y yo le cogí un número, cayó la rifa del número 79, y un día venía por la carretera, y yo le pregunté, compa, ¿quién se ganó la rifa? Y él me dice, se la ganó el Monster, y yo le pregunté, ¿con qué número se ganó la rifa del Monster? Y él me dijo, se lo ganó con el número 79, venía en su moto con Katy, y yo venía, creo que era con él, sí, en la moto. Y después él me alcanzó, porque yo venía adelante, y me dijo, compa, usted debería de jugar con el número de la placa, porque el número de mi placa es el número 79 con que casualmente el Monster se ha llegado a esa rifa, esa vez. Desde ese entonces, yo he apartado siempre el número 79 para mí, ya no he cogido el número al azar, sino que siempre aparto el número 79 de la rifa, y siempre he jugado con él, coloco el nombre de él, coloco el nombre de mis hijos, hermano Solano, coloco a veces el nombre de yo, pero coloco a veces el nombre de mi mamá, en fin. Nunca pensé que este día fuese a llegar, pero llegó el día, y oh gran casualidad, estas son cosas que vienen de arriba, no son cosas que manejaban otros seres humanos, y cayó el 45-79, yo cuando vi ese número anoche, yo dije, Dios mío, yo ahora lo que haga, como hago. Pero puse todo en contexto al Señor, a Dios, que siempre nos ayuda a actuar con sabiduría, y con inteligencia, con mucha prudencia, y con mucha buena fe. Y llegué a la conclusión, le dije a él, si voy a, como ganador de este premio, y antes de continuar con esta historia, voy a donar 700 mil pesos a la comunidad, porque ayer, hasta las 10 de la noche, solamente había recogido, un millón 410 mil pesos, es decir, que solamente la ganancia sería, 410 mil pesos, sin meter a las personas, que se comprometieron conmigo, que les colocara a jugar, el número, y que después me lo pagaban. Que son varias. Y, más, otras personas que no, dijeron que me iba a cancelar el número, pero no me lo cancelaron. Y entonces, ayer, hasta las 10 de la noche, había recogido, un millón 410 mil pesos, les decía que había solamente la ganancia de 410 mil pesos. Bien, como yo, me gané ese número, porque aquí en el talonario, les voy a mostrar el talonario, les voy a mostrar el número 79, aquí está el talonario, ahí aparece el nombre de Minamá Delfina Solano. ¿Correcto? Para, como pueden ver ahí, en el número 64, está el Quito, para que, puede Quito colaborar, vamos a buscar otro número al azar, para que vean que de pronto esta bolada no se cambió. Aquí está el Larita, con el número 55, por otro lado, está con el número 43, Luis Mario Hernández, está con el número 25, Alonso, no, perdón, Angélica Negrete, por acá, con el 73, está Mille Cabadilla, de ese neguita, con el 83, está la victoria, o sea, ese es un mismo talonario. Mi mamá, ella, no fue terrifo. Yo, estoy seguro, como le diga, no, es que otra persona, en mi lugar, para mí, hubiese sido muy fácil, si yo tuviese malas intenciones, o fuese una persona egoísta, que solamente pensaba en mí, podría haber hecho como hacen los líderes malos, los líderes que solamente piensan en sí mismos, y que su liderazgo, se puede ver representado como un liderazgo del embudo. ¿En qué consiste el liderazgo del embudo? Que lo ancho siempre es para ellos, y lo angosto es para la comunidad. Cosa por el cual siempre he sido duro criticando ese tipo de liderazgo, porque creo que debe ser así. Pienso que lo ancho debe ser para la comunidad, y lo angosto para nosotros. Cuando nosotros damos de corazón, cuando nosotros ayudamos a las personas, sin esperar a nadie a cambio, en el camino no nos falta nada, y las cosas se nos van a ir multiplicando. Por eso, porque yo podía haber dicho, no se la ganó mi mamá, yo pude fácilmente decir aquí, y hacer un honor, la rifa se la ganó mi mamá, y yo podía decir, mamita voy a dar 100.000, 200.000 pesos, y yo me cojo los 800.000 pesos. Como seguramente muchas otras personas, en esta comunidad, si hubiesen tenido esa oportunidad, que se me presentó a mí, hubiesen hecho. Porque estoy seguro que más de uno va a decir, ahora, si hubiese sido un parito, oye, ese millón de pesos lo hubiesen posicionado yo. Y precisamente por ese tipo de pensamientos, y de actitudes, es que estamos como estamos. Es que el corregimiento de la victoria, está como está. Porque solamente pensamos en nosotros. Lo ancho para nosotros, lo ancho para la comunidad. No nos preocupa, no nos preocupa el bienestar de nuestros semejantes. No nos preocupa el bienestar de nuestro pueblo, sino estar bien yo. No nos preocupa que sea el pueblo de la victoria el que gane, sino ganar yo. Y por eso es que el pueblo de la victoria está como está. Y si queremos un cambio, y si queremos que verdaderamente este pueblo cambie, y se dirija hacia un verdadero desarrollo, es un verdadero cambio, nosotros tenemos que cambiar nuestras actitudes y nuestros pensamientos. Tenemos que aprender a amar a los demás, a ser íntegros, aun cuando nadie nos está viendo. Porque aun cuando nadie nos está viendo, nos está viendo el Rey del Cielo. Porque bien podría yo haberme robado un millón de pesos, y haber engañado a la comunidad. Pero podría haberme engañado a ustedes, pero jamás podría engañarme a mí mismo. Y mucho menos a Dios. Pero hoy estoy haciendo precisamente este video, porque por encima, y eso no quiere decir que no tenga necesidad, yo tengo necesidad. Tengo una familia que sostener, un lugar que sostener, como todos, porque yo no soy rico. Tengo necesidades, como persona de Estado 1, que pertenece a este país de Colombia. Pero mis necesidades jamás van a estar por encima de mi integridad, y de mi conciencia, y mucho menos de mi relación con Dios personal. Porque por un millón de pesos, yo no voy a dañar, ni mucho menos, ni la credibilidad que la gente ha depositado de mí hasta ahora. Ni voy a dañar, por un millón de pesos, ni la tranquilidad de mi conciencia, ni mucho menos voy a dañar, la relación tan bonita que tengo con el Señor. Entonces tú, también es una invitación, a que reflexionemos. A que reflexionemos. Bien, ahorita te voy a decir, ya me tiene que los 700 mil pesos, se los voy a dar a la comunidad. Así que la comunidad, hasta el momento, tiene 410 mil pesos, con 20 mil pesos que hay en Montería, que hay que recoger. Más 700 mil pesos, sería 1.110 mil pesos, si no estoy más, si no me falla la mente, la calculadora de la mente. Y los otros 300 mil pesos, ahora les digo, que los vamos a invertir, o que los voy a invertir. Bien, ahora voy a mostrar en qué se va a invertir los 300 mil pesos. Pero también quiero mostrarles, y quiero aprovechar esta oportunidad, para enseñarles mi hogar. El hogar donde vivimos, el hogar donde viven mis hijos, donde está mi esposo. El hogar que conformamos aquí, Corregimiento de la Victoria. En estos días, casualmente, que fuimos con, que fui con Elsie a Mercar, le dije a Elsie, si no te quedó algo de dinero para comprar, un hogar. Porque aquí hay un programa, donde los niños vienen, a escuchar sus charlas, su educación, no sé, un programa de, creo que de pintar algo así. Sí, 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 y, le dije a Elsie, y las profesoras están muy contentas con el lugar. Y yo le dije a Elsie, entonces, Elsie me empezó a comentar que la profesora estaba contenta, y yo le dije a Elsie, si te queda un cal por ahí, compralo, que yo te pinto otra vez la casa, así como hice los dosis. Y comencé a estos días a pintar la cal, que solamente vale 13 mil pesos, y compré un kilo de sal. Y esa mezcla que ayuda, que es algo sencillo, que eso no es para ricos, que no necesita tener plata para usted, tener bonita su casa. Comencé a pintar la casa, porque ahora estoy en vacaciones, y estoy aprovechando las vacaciones para pintar mi hogar. Este aquí es nuestro hogar, acá están las piezas. Maña, me acompáñame. Recién estoy pintando. Como pueden ver, aquí está el jardín. Acá al frente de la casa, aquí nosotros sentamos en la casa. Este es mi humilde hogar. No soy rico como el día, no soy millonario, pero me esfuerzo por vivir lo más dignamente como un ser humano de aquí. De nuestros habitos, de nuestros habitados, de estos días, con mis hijos, mi hija. Aquí como pueden ver, ahí está el frente de la casa, tenemos uno de cobritos ahí, y hemos ido comprando poco a poco. Y este es nuestro humilde hogar. Inclusive, todos están queridos seguidores de la página, para que viene la semana de Santa Santa, seguramente muchos van a venir a pasar a su vacaciones por acá. Y me deciden que muchos me deciden que me quieren conocer, que vienen por ahí. y no los conozco en personas. Conozco por el Facebook, pero no los conozco en personas. Déjenme decirles que las puertas de mi hogar que están abiertas para ustedes, para cuando quieran venir, hablamos, nos tomamos un cafecito. Acá está el kiyoko. Maña, acá está el kiyoko. También pintamos el kiyoko. Pero como pueden ver, ahí está la moto, que no le está echando el gusto. Miren la placa. La placa es el número 79. Por acá, por este lado, tenemos la sala, la cocina, y acá tenemos unas pequeñas mascotas. Las pequeñas mascotas. Venga, llegaron las mascotas. Las pequeñas mascotas. Vegeta, Bulma, y Tross, pero del futuro. Ahí están. Hoy no se le ha echado comida a Vegeta, Tross y a Bulma. Este es mi humilde hogar, señores y señores. Así como vivo yo, porque muestro mi hogar. Porque en lo que va corrido estos dos años de buena experiencia y de mala experiencia, la vida me ha hordeado en la forma de que he cambiado mis hábitos. Los hábitos malos los estoy reemplazando por hábitos buenos. Y esto lo quiero dejar como enseñanza para que vean que ustedes pueden transformar su vida sin ser ricos. Siendo pobres no pueden transformar su vida. Simplemente hay que cambiar nuestros hábitos. En vez de ver televisión dos, tres, cuatro horas como lo hacía anteriormente, ahora leo dos, tres, cuatro horas diariamente. En lugar de maltratar el dinero en bebidas alcohólicas o en drogas o en drogas como lo hacía en años anteriores, mejor lo ahorro y lo invierto. O lo compro en cosas para mejorar, en detalles para que la casa sea adornada y mejor. Entonces, todo va en los hábitos, mi gente, que tenemos. Y esto lo digo porque hay muchas personas aquí en esta comunidad que piensan o dirán y se estarán quemando la conciencia, ¿no? Mira cómo otro tiene la casa. Está robando desde que está siendo la rifa. Yo lo invito a que no se tiene la conciencia de esa manera. Y más bien que vea un ejemplo para que ustedes también transformen sus vidas para bien. Porque ustedes también pueden. Pero criticando a la gente, juzgando a la gente y teniendo malos hábitos, sus vidas jamás van a cambiar. Siendo desoneto, jamás sus vidas van a cambiar. Pensando solamente en ustedes y no en el amor a sus coimos y no pensando en el libertad de la comunidad, jamás sus vidas van a cambiar. Sus vidas van a cambiar cuando comiencen a cambiar sus hábitos y comiencen a preocuparse de verdad por sus semejantes, por su pueblo, por su comunidad, cuando comiencen a tener sentido de pertenencia. Ahí entonces sus vidas van a cambiar para bien. Entonces, ¿en qué voy a invertir los 300 mil pesos lo único que voy a coger? Como aquí se sientan los niños, él se me comunicó que la vez pasada que aquí se reúnen las madres, los niños aquí con la profesora, como pueden ver la cantidad de hueco, una señora que cae y se cae. yo lo que casualmente había hecho es decir, yo ahora mismo no tengo plata para mandarte regalar eso. Y, pero bueno, será por ahí en junio que hayan prima, le diga yo. Pero entonces voy a coger los 300 mil pesos solamente para comprar ese 20 y mandar a adecuar esto, para que los niños y las madres puedan estar más cómodos y no puedan tener ningún riesgo de caerse aquí en este lugar. Lo otro es para comprar acá, Mañi. Esta puerta que siempre hemos querido cambiarla y no hemos tenido fuerza para cambiarla. Entonces vamos a aprovechar a ver si cambiamos esa puerta del Mañi. Es para los últimos voy a coger los 300 mil pesos. Entonces, mi gente, seguimos. porque como les repito, para mí lo más importante no son mis necesidades y tengo muchas, muchas, o nuestra familia tiene muchas. Pero sin embargo para mí lo más importante es tener una conciencia limpia. Tener mi buen nombre en alto, poder mirar a la comunidad y a todos de frente y a los ojos tener una buena conciencia ante Dios de que todo lo hago, lo hago por amor a este pueblo, por amor a esta comunidad, porque quiero ver progresar este conocimiento, porque quiero ver que este pueblo salga adelante, porque quiero ver que este pueblo sea un pueblo diferente, sea un pueblo victorioso como corresponde a su nombre, no un pueblo fracasado ni olvidado ni que viva en la miseria ni en la pobreza. así que mi invitación es mi gente a que adoptemos, hagamos de la integridad un aliado de nuestras vidas, que hagamos de la honradez un aliado de nuestras experiencias de vida en este mundo, que no sigamos el ejemplo de la mayoría sino el ejemplo de la minoría de los que se atreven a ser diferentes aun cuando la mayoría vayan por un camino distinto. y repito, muchos hubieran dicho si tuviese que te hubiese dado una oportunidad y hubiese hecho así, esas personas que dicen así o piensan eso, son personas que están llenas de maldad y oscuridad en sus corazones, más que de bien y que del amor de Dios en sus corazones. por una persona que tiene a Dios y que tiene el amor a Dios en su corazón y que ama a sus semejantes jamás hará una cosa como esa, como engañar a sus semejantes o tomar cualquier cosa que va a pertenecer la comunidad para robársela a él y no permitir que la bendición llegue a la comunidad. Eso la gente lo hace un mal líder. En esta vida mi gente es mejor dar que recibir cuando uno da de corazón cuando aprendemos a dar de corazón sin esperar nada a cambio no para que la gente nos agradece no para que la gente nos glorifique no para convertirnos en el protagonista a la última que va a decir no, no para llamar a la atención no. Cuando hacemos las cosas sin esperar nada a cambio porque nos gusta porque nos nos satisface el ayudar nos satisface el alma y hacemos las cosas no para que nos agradezca Dios sino para que Dios nos agradezca sino para que para glorificar a Dios y no para glorificar a nosotros mismos. la vida llena nuestra vida de bendiciones Dios bendice nuestros hogares Dios bendice nuestros matrimonios Dios bendice nuestros hijos Dios bendice nuestra sabiduría nuestra inteligencia nuestro liderazgo nuestro futuro nuestro presente y del año pasado si aunque haya sido oscuro y malo lo convierte en un maestro y todo será positivo para nuestra vida pero si usted en cambio se enfoca en mentirse a sí mismo en mentirle a los demás en creer que puede ayudar a Dios si usted es el tipo de líderes que es en pudo que ha tenido la oportunidad de servir a la comunidad y en cambio ha hecho este servicio una oportunidad para enriquecerse a sí mismo para obtener los beneficios de usted mismo para quedarse con el chorro corto y que a la comunidad solamente le lleguen las gotas puede que Dios no se lo quite en cosas materiales puede que no se lo quite en dinero pero se lo quite en estabilidad se lo quite en paz se lo quita en el matrimonio puede que su matrimonio se derrumbe se lo quita en su hogar puede que se lo quite quitándole la vida a un ser querido porque usted ha estado engañando a la comunidad y aprovechándose de la ignorancia de la comunidad y a veces muchas veces nos preguntamos ¿por qué no suceden estas cosas? y cuando nos sucede algo tenemos que reflexionar cuáles han sido nuestras acciones cuáles han sido nuestras obras si nuestras obras aquí en la tierra han sido buenas o han sido malas cuáles son las intenciones de nuestro corazón si las intenciones de nuestro corazón es llamar la atención para ganarnos la gloria del mundo para que la gente venga y nos alabra a nosotros y no a Dios eso está mal si toda ayuda que hacemos lo hacemos para ganar el favor político de alguien y no porque nos nace ayudar a las demás personas somos también si vamos a ayudar a la gente sea porque nos nace ayudar a los demás si vamos a dar algo sea porque nos nace dar no porque nos obligan o porque lo vamos a utilizar como un instrumento para manipular a las demás personas ¿por qué? yo te ayudo pero tú me debes esto y por eso tienes que actuar como yo te diga no señor así no es por eso Salomón una vez escribió Dios cuida y protege a los hombres que son honrados y siempre hacen lo bueno cuando un ser humano se enfoca en hacer lo bueno en ser honrado en practicar la integridad la bendición de Dios le exposa sobre él los malos no pueden contraer los malvados no pueden contraer porque está la bendición de Dios allí si usted quiere tener verdaderamente la bendición de Dios en su vida mira a ver cuáles son los principios que están dirigiendo su corazón si son principios egoístas o son principios que buscan el bien y la paz y por último a mí no me den las gracias porque la comunidad hoy tiene millón ciento y pico mil de pesos no solamente vamos a terminar de cercar la casa comunitaria sino que seguramente nos va a alcanzar para comprar más accesorios para la casa comunitaria y que porque Dios es que elige el ganador en cada riego Dios es que elige el ganador en este el año la vez pasada se la ganó hay los peñatos eso lo eligió Dios cayó el ochenta y siete eso lo eligió Dios y se ganó su premio está jugando de cien uno anoche de la gratación cayó el cien nueve bueno a mí no me den la honra y la gloria porque yo estoy dando los trescientos mil pesos para la comunidad para terminar de cercar esa casa porque tenemos un proyecto mal para este año no si hay alguien a quien darle la honra y la gloria es a Dios que puso estos principios y estos valores en mi corazón porque si hubiese sido otra persona como dicen por ahí los chiles que lo hubiese fumado pero gracias a Dios Dios ha puesto su temor en mi corazón yo no soy capaz de hacer de eso a nadie y me sorprende y doy gracias a los seguidores de la página de la victoria a los seguidores que siempre nos están apoyando miren es bonito dar yo me doy cuenta en la rifa son cien números y son como unas 60 70 personas 50 personas que siempre están cobrados por ejemplo voy a mencionar Carlos Pertún desde que empezamos a hacer la rifa Carlos Pertún fue tres números y nunca se ha dado la rifa y ese hombre que Dios nunca deja de colaborar y lo voy a decir porque nunca deja de colaborar porque es un hombre que quiere ver al pueblo la victoria progresar y no es aquí nativo solamente vino aquí un tiempo vivió aquí pero le quedó gustando este pueblo este pueblo es amañador en el liga de grepe siempre me cojo unos numeritos nunca se ha ganado una rifa pero siempre está ahí apoyando Kito bueno Kito se ganó una señor Freddy García siempre está ahí apoyando se ha ganado Kito que otra persona Sobeida nunca se ha ganado una una rifa y siempre está ahí que pareciera con una botica como si fuera a pagar el residuo de alumno como si fuera a pagar el residuo de alumno ahí están colaborando porque quieren ver el progreso del pueblo porque les nace dar entonces yo a veces me pregunto si yo que soy pobre a mí no me duele dar a la comunidad 700 mil pesos o en el nombre de Dios que la obra y la obra sea para él no para mí ojo porque hay personas que son más pudientes que uno y no tienen esa misma bondad para con la comunidad si vemos que nuestras obras están demostrando por medio de la página de la historia de suerte que estamos trabajando porque queremos ver un cambio en la comunidad estamos trabajando por un proyecto al cual estamos apostando y sabemos con fe que nos va a ir que el proyecto de la casa de un comité unido al estadio Javier Guzmola para comprarle sus enfriadores sus ventiladores para acercarlos comprarle luces y tranquecer la casa comprar tron meterle internet en este año para en el próximo año hacer eventos deportivos culturales y así recolectar fondos para la casa comunitaria para embellecer el estadio Javier Guzmola para lo que necesite la comunidad una urgencia ¿por qué no apoyamos con más esmero ese tipo de causas? ¿por qué algunas personas y no vean esto como una reflexión solamente como una reflexión ¿por qué hay personas que son pudientes y a veces uno siente como que les duele colaborar con esta noble causa que al final de cuentas nos va a beneficiar a todos pienso yo entonces Mañe dejamos ahí hasta las costas la honra y la obreza para Dios ya saben Manuel nos va a acercar nos va a curar la madera nos va a acercar eso le vamos a pagar 300 mil pesos a Mañe hoy si voy a Montería voy a comprar la pizarra voy a comprar la CRM queriendo Dios y lo que necesite la casa comunitaria vamos a ver si pintamos también la casa comunitaria los postes a ponerle unas madrinas allá a comenzar a ponerle las madrinas a los postes que están en el estadio San Luis porque tenemos toda una meta por delante mis queridos seguidores para seguir trabajando por el progreso y el desarrollo de esta comunidad que Dios los bendiga a todos y que la honra y la gloria sea para el Señor Álvaro Solano